En el Festival Internacional de Cine de Beijing, los amantes del séptimo arte han podido experimentar la emoción y el escapismo de la realidad virtual, ya que se proyectó este domingo la primera película en realidad virtual del evento. En el festival, la sección de realidad virtual proyectará 18 películas de 10 países y regiones que han sido seleccionadas de una lista de obras premiadas o preseleccionadas oficialmente de festivales de cine como el de Venecia o Sundance. Aquellos que eligen ponerse las gafas de realidad virtual son guiados en viajes por el universo, tanto al pasado como al futuro. Las experiencias van desde sobrevivir a un accidente de avión en la película A Loft hasta volar al espacio en la película de realidad virtual To The Moon. Esta vez hay tres formas de ver las películas, incluida una forma de interactuar estando de pie. Pueden pararse ahí y usar el control para desarrollar la trama. Por ejemplo, esta vez invitamos a una proyección de realidad virtual que ganó el premio más alto en el Festival de Cine de Venecia, llamada Qi. El público se convierte en el protagonista de la trama y necesita utilizar una llave para abrir la puerta del protagonista a sus recuerdos. Otra experiencia de gran éxito es la trilogía de realidad virtual creada por Laurie Anderson y Juan Xin Chen durante los últimos cuatro años. La trilogía presenta un mundo en blanco y negro y proporciona una nueva forma para que la audiencia explore el arte en el mundo de la realidad virtual, una nueva posibilidad de interpretación. Las predicciones de películas de realidad virtual finalizarán este fin de semana. CGTN en español.